Música Voy a cantarle a la paz del mundo a más hermoso De verdad pues que nos pido que vayamos en el oso Vamos a volver a paso en este llano flamoso Ahora se reduce el llano y se mire poderoso En nuestro grande país esto ni sería grandioso Y el gobierno de mi patria se ha convertido en aboto Ahora es que el mundo comenta y el todito por la foto Y la paz de este país nunca admira a Dios mi rojo La paz la queremos todos para vivir en reposo No nega tanta injusticia porque así yo no lo gozo Yo le pido a Dios bendito también mi Dios poderoso Que esto ya aclare la paz para uno vivir sabroso El padre Simón Bolívar está guardando el reposo Y está pidiendo la paz del Dios Padre poderoso Se encuentra allá en el cielo con un tipo generoso Ya está pidiendo la paz para nuestro llano flamoso Oye mi hijita Colombia tú sabes que soy sabroso Y mi patria colombiana es un tierro que te adoro Por ejemplo hoy te suplico con mi mente tan piadoso Que mi tierra necesita la paz de este poderoso La paz todos nos queremos los dañados caudadosos Vamos a pedirle una cosa a los queridos espantosos Que den esa humildad de este llano poderoso Y que alegremos la paz para vivir en reposo Mientras exista violencia y el criminal inocioso Súplen la actividad la paz lo digo más poderoso La verdad fue el tiempo que usted la unido dijo más votos Para que así tengamos fuerza como la suña del ojo Esta gente que es la vida por Dios es todo un negroso Se cree en todo el rey del mundo pero mi Dios es misterioso Que siempre quiere la paz en nuestro llano grandioso Que toditos nuestros hermanos vivamos todos dichosos Es la paz lo que queremos no importa los caprichosos Para yo vivir en paz chulo ya vive sabroso Vivimos en la frescura como un mago bajo un pozo Y en esta fiesta llanera yo no le voy a reposo Y buscamos ya la paz de este mundo en reposo Que la paz y la alegría ya vivimos en Sogamoso Y no importa que no haya guerra de esa gente peligroso Que a ver en claro la paz pero no vivir sabroso Y vivir en la sabana reposando en un corozo Que tantito nos unamos como la paz de coroza Igualito a puta espira que tener algo grandioso Todos los lindos con los santos que es dichoso Pa' que el pueblo colombiano firma como generoso Acto y todos los violentos por Dios es todo un destrozo Para que no caben tanto mi país tan generoso Mi tierra linda y más linda tanto mi país brilloso Por ello vivo cantando a mi corozo sabroso Cada vez que ella amanece por la paz aquel acoso Porque le pido a mi Dios que un odio es muy sabroso Con tal que acabe la guerra de esos viejos peligrosos Y que se reina en la paz en este país hermoso Es que a mi me da una lástima y verdad es muy lástima No ver niños de la gente, no ver niños de sus brazos Que la muestra es la paz de nuestro país coloroso Pero que lamentablemente no gozamos un recoso Aplausos 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 Aplausos